Muy atento a este vídeo porque puedes crear imágenes como estas que luego solamente tienes que copiar y pegar en camisetas y en productos de tu propia tienda online Y por ejemplo si te fijas esta persona está ganando casi 2000 dólares al mes simplemente creando este tipo de diseño y es precisamente lo que vamos a hacer en este vídeo Te voy a mostrar cómo obtener ideas, qué vender y cómo hacerlo y literalmente el paso a paso para poder crear las mejores imágenes No te preocupes que en el vídeo vamos a ir viendo sin problema las plataformas que vamos a utilizar, son casi completamente gratis Y al acabar este vídeo vas a tener ya lista tu propia tienda online para empezar a ganar dinero por internet Y no te preocupes si estás en un país en el que tienes restricciones para acceder a internet, a cierto tipo de plataformas Porque en el vídeo te voy a explicar una herramienta que solucione este problema por completo, así que muy atento Para empezar solo necesitas dos cosas, la primera es un ordenador con conexión a internet y la segunda una cuenta gratuita de Figma Puedes usar Figma en tu navegador o en tu ordenador, no te preocupes porque es completamente gratis Y es una alternativa muy interesante a herramientas como Canva, por ejemplo para facilitarte todo este vídeo y que vayas paso a paso siguiéndolo He dejado aquí abajo en el enlace de la descripción un archivo de Figma totalmente gratis Que ya te viene lista y preparada para que tus diseños en la camiseta queden fantásticos Registrarse en Figma es muy sencillo, es completamente gratis Y una vez que estás dentro haces clic en nuevo archivo de diseño Y aquí lo que haces es arrastrar el archivo que te has descargado en el enlace de la descripción que te he dejado aquí Muy sencillo, fíjate, aquí ya tienes listo para empezar a trabajar en tu diseño, vamos allá Antes de nada asegúrate de activar aquí arriba a la izquierda este candado para que no se nos mueva este diseño Y ahora vamos a empezar viendo a qué tipo de cliente nos queremos dirigir, a qué tipo de cliente le queremos vender Y para ello voy aquí a ChatGPT, que si no lo tienes registrarte es completamente gratis, tarda un minuto Y aquí ya le digo a ChatGPT que quiero crear una tienda online donde voy a vender productos de ropa y accesorios con impresión bajo demanda Que me dé una lista de las mejores profesiones, hobbies y deportes que crees que puedan funcionar muy bien Para vender camisetas con diseño de impresión bajo demanda Aquí me comenta que ha una excelente idea y que aquí me da toda la lista Me da 10 profesiones, 10 hobbies muy interesantes y 10 deportes por ejemplo Puedes centrarte en cualquier tipo de cliente, pero en mi caso me ha gustado mucho las personas que practican yoga y meditación Una vez que tenemos el tipo de cliente al que le queremos vender, nos vamos a la plataforma donde vamos a vender nuestros diseños Y en este caso va a ser Etsy, pero hay otras plataformas Pero nos vamos a aprovechar de Etsy, de su popularidad, del tráfico mensual que tiene, tiene millones de visitas cada mes Y aquí arriba lo que vamos a poner en su buscador es camisetas de yoga Aquí si te fijas ya no salen los resultados de los diseños que más se venden Fíjate que en la primera línea no nos interesa por qué Porque aquí si te fijas son diseños con anuncios que están pagando dinero por aparecer en las primeras puestas Y aquí ya en la segunda línea empieza lo interesante Ya no son anuncios y fíjate por ejemplo este diseño Este diseño nos interesa Aquí podemos ver el número de opiniones que tiene Este en concreto es un vendedor estrella Podemos ver que los clientes están súper contentos Tiene 5 de 5 estrellas Aquí también tenemos otro diseño muy interesante Con más de 1900 opiniones 4 estrellas y media de 5 Y si hacemos clic aquí en este primer diseño por ejemplo Podemos ver que tiene casi 800 reseñas Podemos ver también las opiniones de los clientes Podemos ver qué es lo que más destacan los clientes Y de esta forma podemos copiarlo para nosotros también aplicarlo en nuestra propia tienda Por ejemplo este cliente destaca que son muy rápidos a la hora de resolver dudas Consulte que tienen un gran diseño Por lo tanto aquí ya estamos viendo que este diseño está validado Este diseño vende Y luego fíjate este otro diseño que hemos visto antes Casi 2000 reseñas E igualmente podemos coger información muy valiosa de los clientes Entonces para facilitarnos el trabajo a la hora de diseñar Vamos a utilizar una herramienta, una extensión de Chrome Como es Fireshop La instalamos en Google Chrome Hacemos clic en ella Le damos a capturar área seleccionada Y aquí vamos a copiar el diseño que luego queremos en nuestra propia camiseta Hacemos clic aquí en copiar al portapapeles Nos vamos a Figma Y la pegamos Control V Mantenemos la tecla Shift del teclado La flechita hacia arriba Y agrandamos para que se nos agrande de manera proporcional Aquí tenemos un diseño Hacemos lo mismo con este otro diseño Copiamos Pegamos en Figma Y volvemos a agrandar para verlo bien De esta manera aquí tenemos de un vistazo los diseños Los que nos queremos inspirar Porque lo más interesante no es copiar y pegar directamente el diseño Lo interesante es ver qué patrones hay en común Y vamos cogiendo de cada uno de ellos los elementos que más nos interesan Para crear luego un estilo propio Por ejemplo en este caso podemos ver que hay una imagen con un texto muy simple Aquí ya vamos a ver paso a paso cómo se construye este tipo de diseño Muy sencillo Aquí podemos ver también el tipo de letra que utiliza Podemos ver que son textos muy simples Que no se complican en el diseño En este caso solo utilizan frases Solo utilizan letras Podemos ver también los colores que están utilizando Si tienen el texto centrado O lo tienen justificado a la derecha o a la izquierda Si utilizan diseños complejos O diseños minimalistas Así que vamos a empezar por el texto Y luego vamos a continuar con la imagen Por ejemplo para encontrar este tipo de letras Nos vamos a ir a una web totalmente gratuita Que es Google Fonts Aquí la tienes Y aquí todos los tipos de letras son totalmente gratis Puedes seleccionar el tipo de letra que quieres ver En nuestro caso nos interesa una letra escrita a mano Por ejemplo de este tipo fíjate Y aquí arriba si escribimos la palabra o texto Que a nosotros nos interesa En nuestro caso vamos a poner En vez de breathe Que es respirar en inglés Lo vamos a poner en español Respirar Respira en este caso Lo ponemos Y aquí de un vistazo podemos ver Cómo queda según la tipografía de letra Según el tipo de letra Este personalmente es un estilo que me gusta mucho Se ve bastante elegante Luego aquí tenemos este otro Y llegaremos a este tipo de letra Es tan sencillo como hacer clic aquí arriba a la derecha Descargar familia de letras Se nos descarga el archivo Hacemos doble clic Le damos clic al archivo que acaba en .ttf Hacemos clic en instalar Y listo, ya tenemos este tipo de letra instalada En nuestro ordenador Lista para crearlo en el diseño Aquí acabo de organizar las 5 tipografías Que se utilizan más en los diseños más vendidos Aquí te pongo los nombres de las tipografías Por si quieres copiarla y pegarla Y ahora en un minuto te voy a explicar El por qué he cogido más de una tipografía Porque lo que te voy a contar Te va a ahorrar un montón de tiempo Entonces rápidamente vamos a hacer un diseño Similar a este Entonces para empezar a hacer el diseño aquí En nuestra maqueta de la camiseta Es tan sencillo como ir aquí arriba Seleccionar la letra T de texto Hacer clic, arrastrar Y aquí ya podemos poner respiro Para cambiar la tipografía Es tan sencillo como Copiamos esta tipografía La primera que queremos utilizar Satisfy Seleccionamos este texto Y pegamos aquí Que queremos el estilo Satisfy Aquí lo tenemos En nuestro caso lo queremos rotar Y para ello vete aquí arriba a la derecha Y si te fijas Podemos girarlo Vamos a girarlo 90 grados Ahí lo tenemos Lo tenemos ya girado 90 grados Y ahora ya lo último que nos quedaría Sería coger un diseño De esta flor de loto Podemos modificar aquí El tamaño de la tipografía Sin ningún tipo de problema Desde aquí Desde este menú Podemos modificar absolutamente lo que quieras Si se justifica el centro A la derecha O a la izquierda Del texto Fíjate Aquí lo tienes Y por ejemplo Si lo que quieras Es cambiarle el color Por ejemplo Y quieres ponerle un color similar a este Es tan sencillo Como presionar en tu teclado La letra I Hacemos zoom Fíjate que aquí ya nos selecciona el color Y ahora colocamos el pincel Encima del color que queremos Fíjate Como aquí ya lo tenemos seleccionado Hacemos clic Tenemos copiado este color Y ahora si nos vamos aquí a nuestro diseño de la camiseta Fíjate como automáticamente Ya se nos ha puesto del mismo color que queríamos Esto lo puedo hacer para cualquier color Para ello vamos a ChatGPT Y le digo que voy a elegir El yoga y la meditación Como tema para mi tienda online Ahora le digo que quiero que me crees 20 frases originales Divertidas Con humor Y que no excedan los 35 caracteres Para poder crear productos en mi tienda Para vender con esa frase Y fíjate aquí que espectacular Como ChatGPT Me da una idea de 20 frases Súper originales Fíjate esta Saludo al sol No al lunes Ten pero no aburrido Fíjate esta Meditando no molestar Has visto mi home Y todo esto son frases Que puedes simplemente copiar y pegar en Figma En tu diseño en Figma Puedes crear este tipo de texto en minutos Como te he explicado antes Ahora si lo que queremos son simplemente una palabra Vamos de nuevo a ChatGPT Y le digo Dame una lista de palabras relacionadas con yoga Y asanas de yoga Las posturas de yoga Como por ejemplo namasté Y aquí fíjate que me da una lista de términos Que podemos utilizar Para luego copiar esta expresión simplemente Y pegarla en nuestro diseño de Figma Al igual que hemos puesto aquí Respira Podemos poner namasté Por ejemplo El porqué de este cuadro rojo Es porque tiene un tamaño de unas 12 pulgadas Y me he estado informando Y este tamaño es el que queda mejor Para los diseños en camiseta Y ahora para crear el mismo texto Con las cuatro tipografías distintas Que nos quedan Es tan sencillo como apretar en el teclado Presionas Alt Arrastra Y automáticamente ya se nos crea una copia Ya tenemos aquí este primer diseño creado Con la primera tipografía Satisfy Y ahora nos vamos a la segunda tipografía Control C Demos clic aquí Y de nuevo Le cambiamos la tipografía Aquí la tenemos ya cambiada Fíjate Aquí de nuevo Ajustamos el tamaño Cambiamos el tamaño de letra Ahí lo tenemos Y una vez ya listo Lo mismo Presionamos Alt Creamos una copia automáticamente Nos la llevamos aquí Y así Podemos ir haciéndolo Con el resto de tipografía Fíjate Aquí lo tenemos Y ahora quiero que te fijes en algo Y es que no hace falta complicarse Tanto con diseños de este tipo Por ejemplo Con este tipo de diseño primero Este diseño es muy complejo Fíjate Como al final los diseños simples Son los que más venden La gente tiende a complicarse Pero en realidad Los diseños simples venden Y aquí tienes una prueba de ello También te voy a enseñar ahora mismo Un tipo de diseño Que se llama diseño angustiado Esto es muy sencillo Aquí tienes un ejemplo Para que veas lo que es Un diseño de letra angustiado De este tipo Con este efecto Y para crearlo Asegúrate de que el texto La capa de texto Que tú quieras que tenga Este efecto angustiado Fíjate aquí ahora a la izquierda Asegúrate de que esté por encima De la imagen angustiada Que quieras coger como referencia Ahora es tan sencillo Como poner el texto encima Selecciona ambos elementos Y una vez seleccionados ambos elementos Das clic aquí A usar como máscara Y ahora para hacer este tipo de efectos Tan sencillo como arrastrar El texto aquí Detrás por ejemplo Ahora selecciona ambos grupos Tenemos aquí esto del texto Y esto de aquí Hace clic aquí arriba Usar como máscara Y automáticamente Fíjate como el texto Ya se nos ha creado Con ese estilo También otra cosa interesante Es que si quieres utilizar Varias tipografías En un mismo diseño De coniseta por ejemplo Y luego las quieres agrupar Es tan sencillo como Seleccionar ambas Control G Y automáticamente Ya te las has agrupado Figma En un bloque De todas formas Si quieres agregar gráficos O superposiciones a Figma Puedes agregarlo Simplemente arrastrando el diseño Que te has podido descargar De plataformas como Freepik Creative Market Empato Element O donde quieras Realmente es muy potente Tener variaciones De un mismo diseño Variando la tipografía Variando la imagen Que vamos a ver ahora Pero ahora vas a ver Que aquí está lo potente De Figma Para crear decenas De diseños En minutos Te vas aquí arriba Donde pone page 1 Página 1 Haces clic aquí Le cambiamos el nombre Primer diseño por ejemplo Luego hacemos clic aquí En el botón de más Para añadir una nueva página Le ponemos segundo diseño De nombre por ejemplo Y está en blanco Si te fijas Acuérdate aquí abajo De desactivar el candado De la maqueta de la camiseta Copiamos todo Control C Nos vamos a el segundo diseño Que está en blanco Control V Y automáticamente Aquí lo tenemos todo copiado Y aquí viene lo potente Porque si hacemos Control F Y buscamos la palabra Respira Aquí tenemos todos Estos textos de respira Le damos clic aquí A settings Reemplazar Y vamos a reemplazar La palabra respira Por la palabra Por ejemplo Namaste Fíjate Aquí ya tenemos Le damos a reemplazar todo Y automáticamente En menos de un minuto Ya tenemos los diseños Completamente nuevos En vez de con la palabra Respira Namaste Y esto lo podemos hacer Unido otra vez Con estas mismas palabras Por ejemplo Que ChatGPT Ya nos había creado antes Todo en cuestión de segundos Ver lo realmente potente de esto Podemos crear Decenas de diseños Con diferentes hobbies Con diferentes deportes Enfocados a un tipo de cliente O a otro Todo en cuestión de minutos Y ahora antes de ir A lo que nos queda Ya solamente De este diseño Que es solamente la imagen Para la creación de imagen Vamos a utilizar La herramienta de inteligencia artificial Mi Journey Tan sencillo como Clic aquí Clic aquí abajo En Join the Beta Te creas una cuenta en Discord En menos de un minuto Es totalmente gratuito Y le das clic A continuar a Discord Una vez que accedas Ya aquí al canal de Discord De Mi Journey Haces clic aquí en Welcome Clic en Mi Journey Bot Clic en la imagen de perfil Enviar mensaje Ahora aquí una vez dentro Vamos a configurar Mi Journey rápidamente Para que nos creen Las mejores imágenes posibles Escribe Barra diagonal Settings Dale clic a Intro Y asegúrate de tener activada La última versión En este caso Es la versión 5 Que las imágenes sean De la mayor calidad posible Esto de Style Depende de la creatividad Que quieres que le ponga Mi Journey Cuanto menos le ponga Más se va a acceder A lo que estrictamente le escriba Y cuanto mayor sea Mayor creatividad va a tener Mi Journey Una vez que ya está configurado correctamente Eliminamos este mensaje Haces clic aquí Y si te fijas Lo que queremos aquí Es un diseño De una flor de loto Porque si nos vamos aquí A la descripción del producto Fíjate que pone Camiseta de flor de loto Por lo tanto Esto es una flor de loto Se la vamos a pedir Que la crees Mi Journey Para ello nos vamos aquí Hacemos clic Barra diagonal Imagine Pegamos flor de loto Espiritual Fondo blanco Clic en Enter Fíjate también en mi caso Como le he añadido un detalle Flor de loto Color rosa pastel ¿Por qué? Porque nos interesa también Un color de este tono Espiritual y fondo blanco Y nos ha creado estas cuatro versiones Fíjate que maravilla Por ejemplo Esta primera versión O esta segunda Aquí puedes seleccionar La que tú quieras En mi caso Me gusta mucho Por ejemplo La primera Y para utilizar la primera imagen Hacemos clic aquí En U1 Agrandamos la primera imagen Aquí la tienes Y una vez que la tengamos Haces clic Abrir en el navegador Clic derecho Guardar imagen como Ahora si te fijas No podemos simplemente Arrastrar y copiar Y pegar aquí ¿Por qué? Porque fíjate Que es lo que tiene Esta imagen Esta imagen descargada De mi Juni Tiene este marco En blanco Por lo tanto Lo que queremos Es una foto transparente Y para ello Vamos a utilizar Esta aplicación Totalmente gratuita Que se llama Photo Room Hacemos clic aquí arriba Eliminar otro de fondo Arrastramos la imagen Y hacemos clic en descargar Ahora el siguiente paso Para que nuestros diseños Se impriman en los productos Las camisetas Con grandísima calidad Vamos a utilizar Esta otra herramienta Que se llama AI De inteligencia artificial Image en larga Para ello Arrastramos la foto Que nos acabamos de descargar Que le hemos quitado el fondo Le damos a que le queremos aumentar Por 4 el tamaño Y la calidad Y hacemos clic en Start Una vez que ya ha acabado De aumentarla Simplemente clic en descargar Y ahora es tan sencillo Ya como arrastrar Nuestro diseño Aquí ya totalmente Con el fondo quitado Aumentada la calidad Arrastramos aquí Y aquí ya ajustamos el tamaño Y ahora aquí para ajustar Aún más el color que tiene La palabra respira La selecciona Hace clic en el teclado De la letra I Selecciona una tonalidad de color De aquí De la flor de loto Que hemos creado Y automáticamente ya Se nos queda Con el tono que queremos Si lo quieren más oscuro O si lo quieren más claro Lo vamos a poner más oscuro Que se ve mucho mejor Ahora en nuestro caso Si queremos agruparlo Recuerda selecciona ambas Control G Ya tenemos los dos diseños agrupados Y si lo queremos aumentar Todavía más Y aquí ya tenemos el diseño listo Para subirlo a nuestra tienda online Y que plataformas como Printify o Printful Lo impriman Y es que lo bueno de estas dos plataformas Es que ambas tienen una buena integración Con Etsy Simplemente selecciona el producto Que deseas personalizar Como por ejemplo una camiseta Y luego subes la imagen Que deseas que se imprime en ella Entonces ahí puedes subir tus diseños Ajustas tu diseño Como quieras que quede En el espacio de impresión Y ahora entonces Ya habrías creado una camiseta Que ya solamente tendrías que conectarlo Con Etsy Y luego ponerla para la venta A un precio Entonces luego Cada vez que un cliente Te compre esta camiseta Printify o Printful Imprimirá el diseño En esa camiseta La empaquetará Y la va a enviar automáticamente Al cliente Entonces tú como ganancia Te queda la diferencia Entre el precio de venta Y los costes de gestión Que te acabo de contar Deja un buen me gusta En este vídeo Si te ha gustado Compártelo con quien le puede interesar Mi nombre es Mono José de la Traba Y nos vemos en el siguiente vídeo Que vaya genial